Bot ILC3 Tu misión es buscar información sobre proyectos, prácticas, iniciativas y recursos que puedan apoyar a la comunidad educativa en su labor. Desde Apodaca, Monterrey, en el estado de Nuevo León, México, tenemos como invitada a Evelyn Karime Hernández Balboa. El tema de hoy es Estrategias Educativas de Desarrollo Sostenible para Niños de Nivel Presconar. Bienvenidos a Extramuros, programa del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. ¡Adelante! Hola, bienvenidos a Extramuros. En esta emisión conoceremos un proyecto que une la sustentabilidad, la educación y la innovación de estrategias de enseñanza y aprendizaje con el objetivo de contagiar a las niñas y los niños la responsabilidad social por el cuidado de la naturaleza, entendido este como uno de los mayores desafíos mundiales. Y es que la educación sustentable y sostenible es fundamental para el desarrollo de valores, actitudes, habilidades, comportamientos y hábitos duraderos desde la niñez e implica particularmente el uso desde la conciencia de los recursos naturales, orientados siempre a acciones transformadoras, individuales y colectivas. Para platicar sobre el tema, me acompaña la maestra Evelyn Karime Hernández Balboa, directora del Jardín de Niños Agustín Basave Fernández del Valle en Ciénagas de Flores, Nuevo León. Bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias, Jacqueline. Feliz de estar aquí con todos ustedes y, bueno, pues, lista para iniciar este bello programa. Muchas gracias. Me gustaría comenzar con la plática retomando el tema central. ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Por qué es importante, maestra, iniciar la educación del desarrollo sostenible desde el preescolar? Así es. Fíjate que, bueno, en mi experiencia llevo ya casi 18 años desarrollando actividades en base a la conciencia ecológica, a la educación ambiental, es muy importante sembrar nuestras semillas en nuestros niños pequeños. Ellos realmente tienen una sensibilidad por la naturaleza, tienen una sensibilidad por el cuidado del medio ambiente, pero sabemos, Jacqueline, que esta sensibilidad, si no la fomentamos desde pequeños, la vamos perdiendo. Vamos perdiendo porque nos vamos sumergiendo en este mundo consumista, en este mundo global, en este mundo, pues, contaminado visual y ambientalmente. Entonces, si vamos creando conciencia desde pequeños, nuestros alumnos podrán crecer con una verdadera conciencia ambiental. Esas campañas que logramos hacer desde pequeños, ellos la van llevando a su vida, a su día a día, y podemos realmente tener un impacto en nuestro planeta. Claro, y son actividades cotidianas que nos invitan también a analizar y a observar el mundo de distinta manera. Pero también estas actividades, estas acciones que pareciera individuales, nos permiten hablar y transformar nuestro contexto, nuestra realidad, a un nivel nacional e incluso mundial. ¿Qué implicaciones, desde su experiencia, tiene el crear esta conciencia en las niñas y en los niños para mejorar o transformar el mundo? Muy bien, fíjate que lo que he podido observar a través de esta educación ambiental y diversas actividades que he aplicado en mi aula y en los jardines de niños por los que he transitado, es que no solamente esta educación ambiental se queda en nuestros alumnos pequeños, sino va migrando hacia las familias y no solamente hacia el núcleo familiar central, sino van permeando hacia la comunidad externa, como son nuestros vecinos, escolares, toda esta comunidad que está alrededor. También a través de las redes sociales, bueno, va permeando más allá. Y nuestros pequeños polinizadores han cruzado estas fronteras, no solamente de Nuevo León, sino a nivel internacional con estas bellas prácticas. Entonces, podemos decir que la educación ambiental no solo se queda en el aula, no solo se queda en el niño preescolar, sino ellos tienen tanta sensibilidad que van convenciendo y van permeando estas actividades hacia los adultos con una conciencia significativa hacia nuestro planeta. Así es, y creo que eso es lo bonito del conocimiento, que entender que una niña y un niño nos pueden enseñar a mirar el mundo de distinta manera, desde esta mirada que es inquieta, observadora de los pequeños detalles, incluso creo que es mucho más crítica y más analítica que una persona adulta. Pero siempre debe existir también un soporte, un soporte en cuanto a la labor docente. ¿Cómo se lleva a cabo el diseño de estrategias que permitan, desde el preescolar, poder proporcionar estos conocimientos de tal manera que los niños puedan verlo de una forma lúdica, dinámica, y que puedan compartir estos conocimientos con sus familias? Me encanta tu pregunta, Jacqueline. Realmente es una muy buena pregunta y es lo que toda maestra, todo maestro se pregunta. ¿Cómo lo puedo involucrar con nuestro programa? Pues sabemos que en la educación pública y privada tenemos nuestros planes de estudios dirigidos por Secretaría de Educación. En este ciclo vigente está el programa de aprendizajes clave. Este programa de aprendizajes clave contiene campos de formación y contiene áreas. Dentro de estos campos de formación incluye el del conocimiento del mundo, donde los niños deberán de desarrollar aprendizajes de lo social, del mundo natural, y es donde, bueno, ahí como educador o educadora puedo ir vinculando estos aprendizajes. Entonces, están 100% fundamentados en nuestra planeación y en nuestra currícula. ¿De dónde va a surgir la creatividad del docente para poderlo llevar a la práctica? Como dices tú, los niños son observadores, son exploradores, son críticos, son analíticos. Y en el preescolar es muy significativo el trabajo con el material concreto. Entonces, difícilmente, Jacqueline, podré tener un impacto si yo solamente hablo de un tema de reciclaje y solamente plasmo un video o clasifico recortes de reciclaje. Entonces, ahí es donde vamos perdiendo este contacto con la realidad y estas actividades innovadoras y, por supuesto, que sean lúdicas y divertidas. Cuando hablo de un proyecto de reciclaje, realmente los niños necesitan palpar ese reciclaje, saber qué es el PET y ellos clasificarlo dentro del aula, saber cuáles son esos residuos electrónicos que son dañinos para nuestro planeta y para nuestros subsuelos, cómo los vamos a reciclar, cómo ellos tienen esta oportunidad de llevarlos al aula, de explorarlos, por qué no de abrirlos, saber qué hay dentro y después darles un reciclado óptimo para nuestro planeta. Entonces, es muy importante que el educador o la educadora lleve estas cosas en forma concreta, en forma vivencial, que ellos lo puedan vivir dentro del aula. ¿Cómo lo hacemos con nuestro proyecto y nuestro club ecológico que es pequeños polinizadores? Pues, obviamente, nos enfocamos en aquellos polinizadores que estén en nuestras comunidades. Tanto en Apodaca, yo vivo en Apodaca, pero ahorita estoy trabajando en Ciénega de Flores, es el paso migratorio de la mariposa monarca. Y es donde ahí nuestros alumnos, nuestros estudiantes, tienen esta oportunidad de vivirla de viva voz, donde ellos pueden observar una migración. Podemos incluir matemáticas en el momento que hacen sus registros, en el momento que hacen observaciones por minutos dentro de la institución donde sembramos jardines polinizadores. Y entonces esto se vuelve algo vivencial, que no solamente se queda en el aula, sino que se transforma y lo llevan a su casa. Cuando los padres de familia ven que la mariposa monarca pasa por nuestros jardines de niños, bajan, se alimentan de nuestros jardines polinizadores, ellos quieren que eso suceda también en su hogar y se llevan esas semillas de aprendizaje y de amor hacia sus escuelas, hacia sus casas, hacia sus hogares y pueden vivirlo también ahí. Entonces es muy importante que no solamente se quede en una campaña, que no solamente se quede con frases que tú puedas pegar por ahí, por la institución, sino que sea algo más vivencial. Por ahí te platico que en un momento donde teníamos todo el ciclo monarca en nuestro jardín polinizador, teníamos huevos, teníamos orugas de distintos tamaños, capullos y teníamos la visita de la mariposa monarca. Entonces invitamos a nuestros padres de familia a hacer recorrido. Esto fue antes de pandemia y bueno, visitaban este jardín. Cuando un padre de familia que es trailero observa la mariposa, dice, maestra, de esas he visto muchísimas en la carretera cuando viajo, cuando hago mis recorridos. Dice, yo pensé que eran palomillas, me hace él esta mención. Entonces, pues hace vivencial toda esta experiencia al momento que él va en su recorrido a su próximo viaje, comienza a ver las mariposas. En esas experiencias que tenemos vivenciales, hacemos conciencia de que si ves monarcas pasar a 30 kilómetros por hora, debes viajar para no dañarlas. Entonces él, cuando estaba haciendo su viaje, comienza a recordar todo esto y empieza por su radio a tratar de concientizar a sus otros compañeros traileros a bajar la velocidad y le decían, ¿pero por qué? Y entonces él empieza a hacer una campaña de concientización a través de su radio por haber hecho una visita escolar, por haber acompañado a su hijo al jardín de niños y poder tener esta vivencia. Entonces es cuando les digo que estas experiencias no se quedan en el aula ni en nuestros preescolares, sino van permeando hacia las familias y realmente vamos creando conciencia y va haciendo un cambio significativo para nuestro planeta. Maestro, me gustaría que conversáramos mucho más sobre este proyecto, pero antes lo invito y invito al público a que veamos el siguiente dato extra a propósito de este proyecto por de más emocionante que nos ya empezó a contar. Dato extra, a continuación presentamos una cápsula con el testimonio de los alumnos que forman parte del Club Ecológico Pequeños Polinizadores del Jardín de Niños Gaspar Castaño de Sosa. ¡Adelante, pequeños polinizadores! Cada año llegan a Michoacán muchas mariposas después de un largo viaje, muy largo. Ellas se llaman las mariposas monarcas. Son muy hermosas y necesitan agua o flores para poder vivir. Cuidemos de ellas, por favor. Gracias. Venga, vamos a ver una arruga monarca. Esta, la arruga monarca. Aquí está, la amarilla. Miren, aquí hay una arruga de color amarilla y negro y blanco. Ellas son donde se crean las mariposas. Están dentro de ahí y nacen con un capullito que encierran ellas mismas y construyen. Después de un rato, ellas estarán volando por el cielo porque se convertirán en unas mariposas monarcas. Y las orugas comen hojitas para alimentarse de la naturaleza. Y hacen su propio capullo. Y después de un rato, serán mariposas volando por el cielo. Y abriendo su capullo. Y después saliendo una mariposa monarca volando por el cielo. Y como pueden ver, aquí hay unas flores. Las arrugas se alimentan de la naturaleza, como estos ojitos que estamos viendo ahora. Si tenemos que cuidar, tenemos que cuidar a toda la naturaleza para que las mariposas puedan vivir felices y con su familia mariposa. Y esas orugas de color amarilla, blanca y negro. ¡Adiós! ¿Cómo no emocionarse después de ver y escuchar la forma en la que las niñas y los niños ven el mundo? ¿Cómo pueden compartirnos estos grandes conocimientos en palabras tan sencillas, pero que llenan de emoción, de optimismo por hacer un cambio? Un cambio que sabemos puede venir en actividades tan, tan pequeñas. Maestra, cuéntenos, ¿cómo y cuándo surge esta idea de crear un club ecológico que permita a las niñas y a los niños aprender y también compartir estos conocimientos? Bueno, pues la idea surge en el momento que mis padres me siembran esta semilla de amor por la naturaleza. Desde muy pequeña me enseñaron a usar el asadón, a sembrar, a cosechar. Ellos son hombres muy trabajadores y bueno, este amor viene desde ahí. Siempre visitábamos ríos, nos encantaba observar todos los huertos en las carreteras. Identifico perfectamente cada una de las plantas porque ellos me lo enseñaban cada que realizábamos un viaje. Me enseñaban ese lechuga, ese repollo, ese estomate. Entonces tengo una sensibilidad muy peculiar para identificar los sembradíos desde lejos en las carreteras por este sentido. Al momento que, bueno, me convierto en maestra, me dedico a mi vocación, tengo siempre esta sensibilidad, pero siempre, Jacqueline, falta una motivación. Yo era una educadora que dije, primero quiero sembrar un árbol en mi jardín al que llegué en Apodaca, al Jardín de Niños Piclagua, quiero sembrar un árbol. Y es cuando un directivo te observa, te ve, ve que tienes este interés y me hace la pregunta, Evelyn, ¿qué estás haciendo? Y le digo, maestra, es que yo quiero sembrar muchos árboles en nuestro jardín. Y entonces me dice, si estás interesada en sembrar y en la naturaleza, yo te puedo enseñar a crear un club ecológico con tus pequeños. Que le mando un gran saludo a la maestra Rosy Juárez. Y es cuando, bueno, ella siembra en mí ya la semilla en la cuestión educativo. Cómo poder hacerle para crear un club ecológico con los niños, del cual, bueno, en ese jardín casi fueron ocho años ganadores del premio OXO a la Ecología consecutivos, donde los padres de familia y los niños creábamos en conjunto estrategias a favor del medio ambiente. La más significativa en ese jardín, una vez un niño llegó y dijo, maestra, nosotros tenemos una tortuga que está en una tina. Y entonces empezamos a investigar por qué lo tenían en la tina, pues la habían comprado pequeña, la tortuga había crecido, no tenían espacio donde ponerla. Y es donde la rescatamos a esta tortuga hacia nuestro jardín de niños. Ponemos un anuncio y decimos, bueno, quien tenga tortugas en malas condiciones, nosotros las podemos rescatar. Y, bueno, esto fue un boom. Nuestro club ecológico lo llamamos Tortuguitas al Rescate, donde rescatamos más de 50 tortugas de tierra y de agua, creando un hábitat ideal para ellos. Y después la Semarnat llegó a visitarnos, hicimos liberación de varias tortugas de tierra, ya que están en extinción. Y entonces, bueno, ahí los niños se sensibilizaban también a través de las tortugas, de la alimentación, las vimos poner huevos, nacer las crías. Entonces, toda esta sensibilidad se fue dando también, Jacqueline, con la experiencia. Con la experiencia, ya voy a cumplir casi 23 años de servicio, de los cuales 22 fueron frente a grupo. Y la experiencia del día a día, el tener la apertura, aprender de mis padres de familia, aprender de mi comunidad educativa, de las ideas de los niños, permitirles que sean ideas de ellos creativas, auténticas e innovadoras. Y, por supuesto, también ya a estos 22 años, bueno, tengo contacto con fundaciones que se dedican a los animales. En sí, por ejemplo, tengo el programa Correo Real Mariposa Monarca, donde estoy en un proyecto que se llama Crisálida, un proyecto educativo, soy embajadora monarca de aquí de Nuevo León. Entonces, todas estas cosas me han ido llevando a que el proyecto no termine, Jacqueline. Lo inicié hace 18 años y hoy por hoy sigo terminando. Ahora que estoy de directivo, bueno, tengo una tarea más importante, que es enamorar a mis educadoras y educadores, a la comunidad educativa de Ciénaga de Flores, de este gran proyecto, y sé que lo voy a lograr. Seguramente, seguramente así será, maestra. La escuchaba platicar sobre este momento en el que siembran la semilla de esta nueva visión. Y también recordaba la historia de una maestra de principios del siglo XX, que se relaciona mucho con los jardines de niños y que, de hecho, es quien impulsa este proyecto de jardines de niños. Y recuerdo que en sus palabras ella contaba que el nombre de jardín de niños viene precisamente de esta analogía de un campo lleno de flores en la que los niños pudieran, los niños y las niñas pudieran crecer como plantas, germinar desde una pequeña semilla. Y creo que eso es lo que hace este club ecológico, es sembrar esas semillas para ver algo diferente, para contemplar el mundo de diferente forma. Y también recordaba hace unos días, mientras viajaba en el transporte, me encontré a una abeja y alguien pasó y la golpeó y la abeja quedó tirada. Y entonces la gente pasaba y nadie, todos veían a la pequeña abejita, pero nadie la levantaba. Y entonces yo tuve que meterme entre la gente para tratar de salvarla, ¿no? En medio de las pisadas. No pude salvarla, pero me la traje todo el camino a casa para dejarla en una planta. Y pensaba en cómo, como adultos, vamos olvidando la importancia de cuidar la naturaleza, de la relación que tenemos con ella y de la importancia de cuidar a los animales. Que todo esto es un ciclo. Y en el momento en el que perdemos la naturaleza y los animales también estamos perdiendo nuestra propia vida. Este reto es muy grande. El reto que ustedes tienen como docentes de llevar esto a los niños y a las niñas. ¿Qué retos también ha representado para ustedes hacerlo? Ay, Jacqueline, bueno, tocas fibras muy sensibles. Hablando de este pequeño polinizador, que, bueno, pues es la abeja, uno de los principales polinizadores que tenemos. La conciencia que hacemos en las escuelas es que gracias a estos polinizadores tenemos el alimento del día a día. Y es, hay un, carecemos de esta conciencia. Yo lo supe hasta muy grande, Jacqueline. Ya cuando aprendo junto con mis alumnos este proyecto es cuando me doy cuenta que si los polinizadores no polinizan nuestros flores, nuestros huertos, nuestros sembradíos, no podríamos tener este alimento. Y es parte de llevar esta sensibilización hasta la mesa de nuestro hogar. Y me encanta esta observación que hiciste en tu camión. Me encantó en tu transporte, como dicen, no sé en qué ibas. Pero, este, carecemos de esta observación. ¿Cómo le vamos a hacer para sensibilizar? Pues definitivamente requerimos de más docentes comprometidos. Yo les comento a las maestras, a los compañeros con los que he impartido algunos talleres de polinizadores, que cada docente tiene su impacto. Es muchísimo, Jacqueline, porque tenemos en el aula 30, 35, 40 estudiantes. Después de esos estudiantes, ¿cuántos miembros son de su familia? ¿A cuántas personas más va a permear? Y, bueno, el voz a voz no nos cuesta, Jacqueline. Pero, ¿cuáles son las dificultades a las que enfrentamos definitivamente la parte económica, sí influye para llevar un proyecto como Pequeños Polinizadores? ¿Cómo lo realizamos? Porque en ocasiones, o la mayoría de las veces, son por puros donativos. Por ejemplo, ahorita, en Ciénaga de Flores, a través de esta comunidad que tenemos de polinizadores, ya nos visitó la UPN con otra voluntaria monarca, que es la maestra Damaris, donde ella ya siembra la conciencia a las futuras generaciones de maestros. Y entonces, fueron estos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, ahí a Ciénaga de Flores, a ver cómo podían ayudar. Ayudaron creando murales, ayudando, creando jardines polinizadores, limpieza en el jardín de niños. Y es donde, bueno, las maestras nos vamos valiendo de eso, de estos apoyos que tenemos entre compañeros. También, yo en lo personal, por ejemplo, ahí en Ciénaga de Flores, yo llegué y teníamos, al lado del jardín, a tan solo 50 metros, un basurero clandestino. Un basurero clandestino con más de cinco años de acumulación de basura. Y ahí es donde, bueno, el directivo, los docentes, debemos de comprometernos. Hicimos gestión ante nuestras autoridades, ¿verdad? Ante el alcalde, en este caso. Yo me valgo mucho de eso, Jacqueline. No podemos decir, no hay dinero, no hay recurso. Debemos de buscar el recurso, debemos de ir con las personas apropiadas para ayudar a cierta problemática. Imagínate lo que sentía yo, que por ahí era el paso de la mariposa monarca, la migración, y separaban las mariposas en el basurero. Bueno, era un sentimiento encontrado tremendo, pero siempre buscar el qué vamos a hacer. Hice una cotización aproximada de cuánto nos costaría. Eran miles de pesos retirar, porque era aproximadamente un kilómetro lineal de basurero clandestino. Entonces, era imposible poder realizar esa acción como maestra. Entonces, hay que gestionar con las personas adecuadas en la problemática que se te presente. Y quiero decirte que hoy por hoy ese basurero clandestino ha sido retirado de la cercanía de nuestra instalación educativa. Y bueno, es donde poco a poco vamos haciendo estas acciones y creando esta conciencia. Ahora que nos toca como jardín de niños crear una conciencia ardua en los padres de familia, en los alumnos, donde bueno, ahí también me valgo de otras empresas con las que ya tenemos Alianza, donde llega un camión ahí al jardín de niños, las familias juntan los residuos de PET y aluminio, los llevan a este camión, les hacen un peso y obtienen a cambio un beneficio para la familia, donde les dan algunos materiales de limpieza para que ellos puedan apoyarse en la economía familiar y así, bueno, vamos ganando todos. Pero requerimos el maestro cuando quiere y tiene este problema económico, necesita buscar las instancias necesarias para lograr los proyectos. Extramuros es un espacio pensado para compartir este tipo de proyectos, pero también para llevar como su nombre lo dice, el conocimiento fuera del aula y dar pequeñas opciones a las familias, también a los docentes que son nuestro público también, darles pequeñas acciones que puedan llevar a cabo con sus alumnos para crear una conciencia en el desarrollo sostenible. ¿Cuál podría decirnos o compartirnos algunas acciones pequeñas que podamos realizar en casa con nuestras niñas y nuestros niños para intentar en la medida de lo posible cambiar ciertas actitudes y actividades para mejorar nuestro entorno? Fíjate, una de las primeras acciones, Jacqueline, es muy buena tu pregunta, es primero como docente necesito conocer la comunidad en la que me desenvuelvo, necesito saber cómo viven mis estudiantes para saber de dónde partir, saber cuál es su cultura, cuál es la tradición, cuáles son las problemáticas, una vez que el maestro detecta este contexto interno y externo de la institución y de su comunidad, podemos partir porque cada comunidad va a tener distintos problemas, posteriormente es importante que permitamos al alumno descubrir estas problemáticas que tienen en su comunidad, si yo hubiera llegado con las maestras y les hubiera dicho, oigan, tenemos este problema de la basura y lo vamos a resolver así, es mejor trabajar el trabajo colaborativo, el trabajo en conjunto y que el alumno desde casa, como lo mencionas tú, vaya desarrollando una serie de ideas de resolución a aquel problema al que nos enfrentamos o aquel tema que queremos investigar, por ahí una maestra de Baja California que me conoce dice, Evelyn, pero yo no tengo migración monarca en mi comunidad, mis alumnos no pueden observarla y yo quiero que observen la migración monarca, le digo, bueno, no se puede porque no pasa por tu comunidad, pero dime qué es lo que sucede cerca de tu comunidad y ella me dice, bueno, por nuestros mares migra la ballena, entonces, le digo, eso es a lo que tú te vas a enfrentar, saber todas esas problemáticas, todas esas cosas a las que se enfrenta la ballena que está en tu comunidad, que está cerca, y podrás crear un proyecto único, auténtico, innovador de relevancia social para tus alumnos y que atañe a tu comunidad. Ningún docente va a poder realizar aquel proyecto, por más que te guste, Jacqueline, podré realizar yo tal vez el proyecto al 100% de las ballenas, tal vez puede investigar, nos podamos documentar, pero sería difícilmente que pueda yo ir a Baja California a ver esta migración con mis alumnos, entonces, llevar a los alumnos a estas situaciones reales y de problemas que tengan en su comunidad, creo que es lo mejor. ¿Qué cosas he hecho yo? Pues ya lo he platicado, los jardines polinizadores, los huertos escolares y familiares en pandemia han resultado maravillosos, los proyectos también de educación ambiental, de reciclaje de ruido, el reciclaje electrónico es un área, Jacqueline, que casi no está explorado, carecemos muchísimo de esta cultura donde todos los residuos de celulares, de computadoras, de teclados, de audífonos, estamos ahorita en un mundo muy consumista y, por ejemplo, en específico este tema es algo que yo les recomiendo a los maestros porque este sí en cualquier comunidad lo tenemos porque en cualquier comunidad ahorita hay tecnología, hay celulares y, bueno, cómo se puede realizar un reciclado óptimo para no dañar en los basureros nuestros subsuelos y evitar esta contaminación. A propósito de esto que mencionas sobre la sobre la pandemia y los retos que representó y el aprendizaje también. Me gustaría que nos contara un poco cómo fue este proceso de acercar a las familias o a las niñas y a los niños en un momento en el que estábamos en confinamiento. Muy bien, pues en pandemia Jacqueline te platicó que nos enfrentamos a un gran problema. En todas las escuelas de Nuevo León se hizo el corte del suministro de agua y es cuando bueno, empezamos a sufrir por nuestras plantas y porque ya comenzaba la migración monarca de regreso hacia Canadá y bueno, pues no sabíamos qué hacer, cómo conseguir el agua, comenzamos a gestionar. Era impresionante cómo hicimos horarios de los padres de familia, de todo nuestro jardín de niños, iban con garrafones, iban, de hecho, ese video que ahorita transmitieron, estábamos en pandemia, por eso no se ve tan verde nuestro jardín, solamente estaba sobreviviendo y creímos que no íbamos a tener la visita de la monarca por esta falta de agua, pero los padres de familia comprometidos iban en las carriolas, llevaban botellas y tinas con agua, iban a regar nuestro jardín polinizador y eso es cuando siembras esa semilla de la que hablamos, creas esa conciencia, cuando decimos que no hay agua, que nuestras plantas estaban muriendo, los padres de familia se dejaron ir, se organizaron por horarios, obviamente porque estábamos en el confinamiento y iban a regar con vasitos y con tinitas todo nuestro jardín polinizador, es donde ya ahí realmente no es un proyecto de la maestra Evelyn, no es un proyecto de los estudiantes sino ya es un proyecto de la comunidad donde los vecinos se acercaban, acercaban mangueras para poder conservar nuestro jardín polinizador y bueno, otra de las experiencias ha sido realmente el aprendizaje, la innovación donde nuestros estudiantes bueno, se convirtieron en pequeños youtubers donde realmente no podíamos hacer contenido de visitar los demás salones y motivar, entonces hacíamos contenido en YouTube, lo transmitíamos a través de los grupos en Facebook y por Zoom de los otros, de las otras aulas de nuestros demás compañeritos y maestras, entonces ahí es donde bueno, tenemos este gran aprendizaje y migramos todo lo que ya habíamos aprendido hacia el hogar, los alumnos lograron sembrar árboles en sus parques, hacer huertos familiares y por supuesto jardines polinizadores y el reciclaje por supuesto que también lo seguimos haciendo desde casa y entonces creo que ha sido más el área de aprendizaje que lo que nos alejó esta pandemia. Maestra Evelyn, la escucho hablar y desde la distancia, desde esta virtualidad, me hace estar cerca de este gran proyecto y no me queda más que decirle que admiro el trabajo que hace, admiro también todas estas acciones que hacen las niñas y los niños y las familias para transformar esta realidad en un momento en el que todos teníamos incertidumbre en el que pareciera que todo era obscuridad y ver que a pesar de eso había proyectos de esta magnitud y que gracias también a este trabajo recibió un premio y me gustaría mencionar el premio mérito docente de 2020 que una nueva realidad para el aprendizaje a distancia que reconoce a docentes a directivos y personales de apoyo a la educación que se destacan por sus iniciativas en el diseño e implementación de estrategias para el aprendizaje a distancia en beneficio por supuesto de los alumnos en este contexto de contingencia que todos vivimos y aunque entiendo que es un reconocimiento de esta magnitud siempre siempre se agradece ¿qué representa realmente para una mujer que decidió ser maestra y que decidió llevar su vida de esta manera y lograr los pequeños o grandes sueños que tenía? Jacqueline muchas gracias soy muy sensible y me conmueve las palabras que tienes para mí fíjate que más que un premio Jacqueline o que este reconocimiento o hacer alarde simplemente es una motivación para las docentes yo ahorita ya como directivo les digo a mis maestras que es importante que todas las maestras vivan un reconocimiento así la labor educativa cuando te entregas de vocación es muy agotadora realmente llegan momentos en los que me siento muy cansada muy feliz pero muy cansada también hay otros momentos en el que el trabajo del docente es muy desvalorizado monetariamente tal vez con alguna comunidad en la que te enfrentas y es cuando siempre yo creo que no solamente los maestros cualquier ser humano necesita de un reconocimiento como para tomar como si te tomaras unas vitaminas y dices va voy a seguir voy a seguir con esto y te da la energía y la vitalidad para continuar este reconocimiento lo obtuve tanto en el 2020 como en el 2021 por las prácticas educativas que tuve en Escuela TV Nuevo León al impartir las clases de preescolar en programa en vivo bueno pues parte de este premio Jacqueline ha sido la participación que he tenido en Escuela TV tanto en el 2020 como en el 2021 me entregan este este reconocimiento por el impartir clases en vivo hubo meses que fueron tres veces a la semana meses que fueron una vez a la semana llevo ya más de 50 programas en vivo al aire por nuestro canal 28 un canal gubernamental donde en esta pandemia pues se ha dedicado totalmente a lo educativo donde se dan clases por grado y por nivel académico y bueno pues la participación ahí ha sido de gran experiencia ha sido maravilloso poder impartir y llegar a los alumnos a través de la televisión que ese espacio de cuatro paredes donde mi sebe cantaba bailaba sembraba bueno se migra a un canal de televisión para mí ha sido una experiencia increíble para mis alumnos también el año pasado que vivieron junto conmigo todo ese año de las clases tanto en televisión como en zoom y por youtube y por facebook este lo vivimos de manera extraordinario vemos como esta pandemia también bueno nos lleva a otros espacios de enseñanza y de aprendizaje y por supuesto Jacqueline que llevamos todo lo de educación ambiental hacia escuela tv preescolar nuevo león donde vimos todo un programa de la mariposa monarca y la migración donde hemos visto programas con material de reciclaje entonces todo todo esto de la educación ambiental ha transmitido también a través de la televisión y ha trascendido fronteras maestra estamos llegando al final de nuestro programa pero me gustaría cederle una vez más el micrófono para que nos comparta cómo podemos acercarnos a este gran proyecto y para enterarnos y para conocer mucho más de él claro que sí pues con mucho gusto les comparto este mi red social que es mi sebe hernández en facebook así me me pudieran encontrar también pues mi teléfono les comparto mi teléfono celular es el 813 276 3009 cualquier duda si hay alguna maestra maestro que requiera alguna asesoría también pueden acercarse al programa en facebook programa correo real mariposa monarca solicitar ahí los proyectos educativos que tenemos actividades educativas para todos los docentes y vincularse verdad a toda nuestra comunidad muchas gracias maestra por habernos acompañado por compartirnos esta maravillosa experiencia por contagiarnos de esta emoción y demostrarnos que podemos hacer todavía grandes cambios a pesar que creamos que ya somos adultos muchas gracias hemos llegado al final de este programa pero antes me gustaría agradecer una vez más a la maestra Evelyn Karime Hernández Balboa directora del jardín de niños Agustín Basave Fernández del Valle localizado en Ciénagas de Flores Nuevo León por habernos acompañado por supuesto gracias a ustedes por escucharnos una vez más esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como arroba ilseoficial y en Twitter arroba ilseedo esto fue extra murs hasta la próxima gracias al club ecológico pequeños polinizadores del jardín de niños Gaspar Castaño de Sosa por su colaboración se despide ILC3 próximamente se les unirá en nuevas aventuras extramuros es cuanto se les unirá